San Agustín y Santa Mónica es un centro residencial con apoyo 24 horas. Su misión es ofrecer a personas en situación de exclusión y dificultad social un espacio residencial con un clima familiar y de acogida y un acompañamiento socioeducativo que les permita sentirse valoradas, desarrollar su autonomía y mejorar su integración social. La Casa de Acogida se puso en marcha en 1989 con el fin de acoger y acompañar a personas con VIH, SIDA, que en aquella época quedaban en situación grave de exclusión social. Mi nombre es Álvaro Caño Sánchez, vivo en la Casa de Acogida desde hace dos años. Y para mí la Casa de Acogida pues lo ha sido todo. Ha sido un hogar nuevo, ha sido una familia nueva, el ambiente que se vive aquí en esta casa es muy familiar y recogedor. Y bueno, actualmente me encuentro haciendo un curso de lavandería industrial para poder entrar de nuevo al mercado laboral porque me han dado una discapacidad del 65% y entonces pues estoy procurando entrar a un trabajo protegido. El equipo del proyecto está compuesto por varios técnicos. Una comunidad de religiosas de la congregación Amistad Misionera en Cristo Obrero, Amico, y un grupo de unas 30 personas voluntarias que realizan labores de acompañamiento, actividades de ocio, cocina, apoyo en tareas administrativas y refuerzo de los distintos turnos, principalmente de noche. También desde 1997 la Orden de San Agustín apoya muy especialmente la realización de este proyecto. Estamos colaborando con Cáritas desde el 2007. Nuestra visión es ser una comunidad de vida aquí en Cáritas, en este centro particularmente, pues eso, transmitiendo vida. Queremos ser la presencia de Dios entre esta gente tan vulnerable, esta gente que tiene tantas situaciones críticas, ser presencia de Dios y también ser presencia de la Iglesia. Mi nombre es Cristina Olivares, soy voluntaria de la Casa de Acogida de Cáritas de Madrid. Llevo viniendo por aquí desde hace 4 o 5 años aproximadamente. Vengo los martes por la tarde, más o menos a la hora de la merienda, y estoy con ellos, ayudo a lo que hace falta, acompañarles a comprar alguna cosa o ayudarles a sacarse una cuenta de correo electrónico, lo que sea, y luego preparo la cena con los que toca. Durante ese periodo de hacer la cena y tal, pues da mucho juego para hablar con ellos, les cuentas un poco de tu vida para que ellos también se abran, y eso es un poco lo más importante, la relación personal con ellos. Lo que me gustaría destacar de esta casa, como su nombre indica, la Casa de Acogida, pues es la acogida que se nos da a todos, no solo a los residentes, sino también a los voluntarios. La Casa de Acogida se puso en marcha en 1989, con el fin de acoger y acompañar a personas con VIH, SIDA, que en aquella época quedaban en situación grave de exclusión social. Desde entonces, pasando por distintos emplazamientos, aquella respuesta inicial fue evolucionando y diversificándose, intentando siempre dar respuesta con flexibilidad y apertura a las distintas necesidades y problemáticas de personas en situación de exclusión y de dificultad social, con problemas para acceder a bienes y derechos básicos, como la vivienda o el empleo, y que necesitan un alojamiento estable y un acompañamiento especializado para mejorar su situación personal y avanzar en el proceso de inclusión social. Me llamo Lara Moya, tengo 42 años, llevo en Caritas cerca ya de 6 años, trabajando como integradora social. Mi función es de integradora social, de educadora, con los residentes en general, con todos, pero luego nos asignamos a los tres integradores que estamos en la casa, nos asignamos unos cuantos, ¿no?, para hacer una atención más personalizada. Aquí en la casa consiste en hacerles un acompañamiento socioeducativo para ayudar en su proceso en la integración social nuevamente. Personas sin hogar, víctimas de violencia, con problemas de salud mental o adicciones, inmigrantes afectados por desahucios, son algunas de las historias que nos encontramos. Soy Rosa Olivares, soy la responsable de este proyecto, la casa de acogida San Agustín y Santa Mónica. En ella hay un buen grupo de personas conviviendo. La mayor parte son personas sin hogar, con dificultades sociales de distintos tipos, ¿no? Muchos eso, sin vivienda, sin empleo, sin una red de apoyo. Por eso, en este proyecto, les diría que uno de los pilares principales en el que nos basamos es el poder ofrecer un ambiente donde la persona empiece o vuelva a sentirse importante, a alguien, ¿no?, para los demás sentirse valorado, ¿no?, sentir que empieza a tener gente alrededor que puede considerar un poquito como su familia. Hombre, llegar a sentir hogar es difícil, ¿no?, pero ese es un poco el horizonte de este proyecto. Y yo diría que siempre es lo más terapéutico que tiene la casa. La salida de aquí pueden pasar a otro recurso, si están haciendo tratamiento, pasan a otro recurso, ¿no?, y de tratamiento para seguir y continuar el proceso. Y las personas que ya están en un proceso de reinserción sociolaboral pasan a otro recurso de la red de Caritas, de mayor autonomía. Pueden ser los residenciales de Caritas o a lo mejor ya un alquiler en territorio y entonces apoyan los equipos de vicaría. Y nosotros lo que intentamos siempre en las salidas es mantenernos apoyando la intervención durante un tiempo en coordinación con el nuevo equipo de Caritas que acompaña a la persona para que esa transición sea lo más positiva posible. que esto es un pedacito de cielo en la tierra. Es una experiencia muy ilusionante, muy gratificante, en la que se ve cómo evolucionan los residentes y en la que quiero destacar el espíritu de familia y de acogida de la casa. Pues satisfacción, alegría y ver que las personas crecen y sean aquí muy felices. Vivir aquí no es un trabajo, es una experiencia que me encuentro con el Señor cada día y cada día es muy diferente aquí. Intento, ¿no?, al menos ver en el otro a Cristo necesitado. Compromiso y ayuda mutua, porque yo creo que nos ayudamos mutuamente. ¡Gracias! 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 Gracias.